¡Hace el estipulque, cabrón! ¡Síiii! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Eh? ¿He giro yo? ¡Síiii! ¡Síiii! A un abuelo, mi tóxito de cielo, mi tóximito mío, aquí está tu estipulque, ¿me quieres? ¡Síiii! ¿He giro yo? ¡Síiii! ¡Síiii! ¡Vaya, a ver, a mío! ¡Que lo vio! ¡Que lo vio! ¡Que lo vio! ¡Te quiero! ¡Síiii! ¡Ay! 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 ¡Que me he caído! ¡Si no puedo levantarme! ¡Que me he caído! ¡No puedo levantarme! ¡Síiii! ¡Qué buena calambre, tío! ¡Sí, señor!